Voy a seguir, ojalá lo que hacía, lo era de maldad Te sentías tan segura de mí, que nunca pensaste que te ibas a dejar Pero no, 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 mira en cada lugar ¿Por qué me decidí si te voy a dejar? Ya me decidí, ya me decidí, me decidí a dejarte Me decidí, ya me decidí, me decidí a dejarte Me decidí, ya me decidí, me decidí a dejarte Me decidí, ya me decidí, me decidí, me decidí